Y otra vez la super, super reina, pero para quien, para el hijo Jesús, que vení. Estoy buscando amor, te quiero y pienso en ti, lo sabes tú muy bien, que por ti bien no estoy. Lo sabes tú muy bien, que por ti bien no estoy. Ya lo sabes, en la peña yo patina. Estoy buscando amor, te quiero y pienso en ti, lo sabes tú muy bien, que por ti bien no estoy. Lo sabes tú muy bien, que por ti bien no estoy. Vuelve pronto amor, que de ti no puedo vivir. Vuelve pronto amor, que en la vida no encuentro otro amor, mejor que tú. ¿Y qué dice Jimmy? Por los profesionales. No, patata. No, patata. Gracias por ver el video. Vuelve pronto amor, que sin ti no puedo vivir. Vuelve pronto amor, que en la vida no encuentro tu amor. Vuelve pronto amor, que en la vida no puedo vivir. Vuelve pronto amor, que en la vida no puedo vivir. Vuelve pronto amor, que en la vida no puedo vivir. Vuelve pronto amor, que en la vida no puedo vivir.